Hay algo extraño en tu mirada, que adivino en tus ojos Tus labios quieren usitar algo lleno de rencor Tal vez tú quieres terminar, y yo lo tengo que aceptar Solo te pido que me beses, ángel, esta ciudad y despedida, vida Solo te pido que me beses, ángel, que con tu recuerdo partiré La luz del sol ya no dará su calor ni fina La lluvia me acompañará por mi ruta perdida Ya no tendré más solución, que haga vibrar en mi corazón Solo te pido que me beses, ángel, esta ciudad y despedida, vida Solo te pido que me beses, ángel, y estando solo ya Y tú no estés ya más Lloraré, lloraré Hasta el fin, hasta el fin, lloraré Vida mía Vida mía Solo te pido que me beses, ángel, esta ciudad y despedida, vida Solo te pido que me beses, ángel, esta ciudad y despedida, vida Somんでguru ¡Suscríbete al canal!